un feliz día para todos niños y niñas que están escuchando este devocional el señor pueda bendecir sus vidas día a día en esta mañana el devocional lleva por título reglas para vivir bien el versículo para memorizar se encuentra registrado en el libro de salmos capítulo 19 verso 7 la enseñanza del señor es perfecta porque da nueva vida un día dios hizo una cita con moisés en ese encuentro dios puso en las manos de moisés algo muy especial era algo que moisés le debía mostrar a todas las personas a fin de que ellas colocaran su vida en orden eran reglas para vivir mejor en tu casa existen reglas cuáles son y en la iglesia puedes salir corriendo por el pasillo claro que no puedes hablar en voz alta claro que no puedes hacer lío ni pensarlo es así en la casa de dios también hay reglas que deben ser cumplidas cuántas reglas colocó dios en las manos de moisés para que se las entregara a las personas como nosotros 10 eran los 10 mandamientos tú ya sabes puedes contar hasta el 10 intenta descubrir cuáles son las reglas de dios si necesitas ayuda tus padres pueden leerlas de la biblia en éxodo 20 te invito a que hablemos con dios mi dios ayúdame a comprender cada uno de los 10 mandamientos y a cumplirlos todos de acuerdo a tu voluntad amén amiguitos que el señor pueda bendecirlos en este día y recuerden que el señor nos ha dejado 10 reglas para vivir bien yo las llamo las 10 reglas de la felicidad que el señor los bendiga y 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